Faltan 13 minutos para las 7 de la noche. En una ventana del Palacio Municipal, en esa que da el despacho de la alcaldesa, se alcanza a observar desde afuera un rostro sonriente con un celular en la mano. Es Roberto Pesquera y su iPhone 6, a punto de tomarle una foto al presente y al futuro, a la que se va y a quien llega para ser el nuevo mandamás del municipio. Todo está planchado, la obra puede comenzar. Un minuto después, por la puerta de atrás de Presidencia, ingresa un pequeño y elegante clan cabizbajo. El único que se entona es Aurelio Martínez con su camisa rosa, sin saco, como de costumbre. Todos los demás, luce en traje oscuro. Al centro camina Alejandro Konhauser, a su derecha Miguel Ángel Valderas y al extremo derecho, un Eugenio Martínez que con las manos en las bolsas y la mirada al suelo, refleja la derrota que está por venir. Adentro de la casa municipal todo es bulla, todo es rumor, todo es y a la vez puede no ser. Hombres de traje suben y bajan las escaleras, periodistas conversan entre sí. Sí, unos se lamentan que ya se sepa, con horas de anticipación, quién va a ser el alcalde interino. Le quitan la emoción. Pero emoción es lo que desbordan algunos de los casi 100 rostros que se observan en la rústica sala de Cabildos, ahí donde cada 15 días, regidores, síndicos y él, o en este caso la presidenta municipal, levantaron su mano una y otra vez para probar infumables dictámenes, debatieron pocas ocasiones y las más durmieron a los asistentes con sus lecturas plagadas de tecnicismos jurídicos ininteligibles al oído común. Otras personas, pocas en realidad, no están emocionadas, al contrario, están vencidas, frustradas, digiriendo un trago amargo. La llegada de priistas y no priistas continúa y la sala ya luce rebosante e inquieta. En medio del caos político surge la primera sorpresa de la tarde, la coordinadora de los regidores del PAN, Marta Hernández, no va a estar. 22 minutos después de la hora que estaba programada la sesión extraordinaria de ayuntamiento, una escolta abre la puerta del despacho contigua de la alcaldesa y le da paso. Bárbara está a minutos de no ser más la presidenta municipal, la primera en la historia de León y la primera que se va sin terminar su trienio. Cámaras se remolinan alrededor de la priista que viste un traje sastre blanco en la parte superior y falda negra. Sale sonriente, sabedora de que el guión de la obra ya está listo, solo falta ejecutarlo. A lo lejos y solo de reojo, Aurelio Martínez, es al que alguna vez la alcaldesa confesó profesarle cariño como si fuera un hijo, apenas la puede ver. Naturalmente está enojado, al igual que los verdecologistas, al igual que con Hauser. Las cuentas, las sumas y las restas no dieron nunca los votos suficientes para poder elegir al sucesor de botella, para poder cambiar el modus operandi de la administración. Con semblante serio, el vencido y la vencedora se saludan con un diplomático roce de mejillas. Son cinco puntos los contenidos en el orden del viernes 6 de marzo del 2015, fecha que quedará marcada en la memoria de la ciudad. Los últimos dos son los relevantes. En el cuarto punto, Botello, a través del secretario del ayuntamiento, solicita licencia para dejar el cargo que, tras 24 años, le arrebató al PAN en el 2012, aprobado por unanimidad. Aplausos. Botello se para y comienza a abrazar afectuosamente al secretario del ayuntamiento, a los verdes y a los priistas. Luego, va a su derecha, con todo y cámaras tras de ella, para hacer lo propio con el síndico Leónel Charnichardt, con los panistas, con el profesor de Nueva Alianza y, por supuesto, con Aurelio, el chachis. Es momento de colocar su cuadro en el muro donde lucen los rostros de los exalcaldes, unos a blanco y negro por la antigüedad y otros, los contemporáneos, a color. A Botello le toca colocar su cuadro al lado de su antecesor Ricardo Sheffield y así, llega el momento de decir adiós. La ahora alcaldesa con licencia se refugia en lo que hasta hace unos minutos era su despacho, pero no pierde detalle del transcurso de la sesión. Ahí aguarda Octavio Villazana, quien pronto será su sucesor, conforme a lo planeado. Prosigue el protocolo, marcado por la Ley Orgánica Municipal y, finalmente, la priista Verónica García da lectura a la propuesta que tiene junto con otros dos de los suyos, Jacobo Cabrera y María Esther Zúñiga. Su apuesta, como lo quiso Bárbara, es Villazana. La otra mitad de la planilla, que obtuvo más votos, propone Aurelio Martínez. Al centro, Eugenio Martínez ocupa la silla de alcaldés sin serlo, la ley a Silomarca, y somete a votación la propuesta de que el dirigente del PRI sea el interino. Ocho votos en contra, cinco a favor. Ni hablar, los suyos lo desahuciaron. Los votos invierten cuando el nombrado es Octavio. Ocho a favor, cinco en contra. El egresado de la UNAM es el nuevo alcalde de León. Villazana, experimentado neurocirujano y priista de la vieja guardia, sale del despacho y comienza a saludar como alcalde. Saludo de mano, abrazo, palmodas en la espalda y el que sigue. Termina de saludar a los ediles y rinde protesta inmerso en la fractura entre el PRI y el verde. Los aplausos y las fotos invaden la sala de cabildos al término de la sesión. Cada quien habla con su cada cual. Unos se quejan y otros sonríen. Y en redes sociales comienza a circular la foto de un sonriente Villazana, sentado en el despacho del presidente municipal, en compañía de Bárbara, que muestra una franca sonrisa. Sí, es una de esas fotos tomadas antes de iniciar la sesión porque, como pesquera lo sabía, estaba ya todo planeado. Botello cerró el telón y se fue. Lo que suceda después será parte de otra obra. Fernando Velázquez, Zona Branca.